Gracias, muy buenas tardes. Aquí en la comunidad de Palo Amarillo de la parte sur de Santiago, hay mucha consternación tanto de los parientes de este hombre que fue asesinado por su esposa con quien había compartido 25 años de matrimonio. Bueno, es un hecho lamentable porque a eso es algo que han quedado, esos tres niños han quedado huérfanos, como quien dice padre y madre, porque a ella tiene que estar presa y él enterrado. Se ha destruido la familia, como quien dice. Yo nada más pensé en matas, me decía yo te lo voy a matar, yo le decía mejor déjalo antes de que me lo mate, ay Dios mío, no tengo nada que decir. Con relación a este hecho ya se encuentra en la sede de la Policía Nacional la mujer que mató a este hombre aquí en la parte sur de Santiago. La detenida es Fior Bautista Bay, de 40 años, mientras que los hijos repondían el nombre de David Domingo Bautista, también de 40 años. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el hecho se produjo cuando se originó una discusión entre ambos por asuntos pasionales y en esa discusión esta Fior tomó un cuchillo y le propinó una herida de amas blancas, lo cual le produjo la muerte. Que se recuerde también el pasado martes, una mujer mató a su compañero sentimental en el sector Latagracia de la parte sur de esta ciudad. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias.